Para Pepi Bueno, representante de Izquierda Unida en Melilla, es valorable que hayan contado con votos de melillenses llevando tan poco tiempo en nuestra ciudad. Decía Bueno que por fin hay un sector que ha podido votarles. Sí, sí, la verdad es que sí, tenemos más esperanza, porque Izquierda Unida se está haciendo un hueco bastante interesante, a nivel nacional sobre todo, más que en Melilla. En Melilla estamos un poco iniciándonos, como comentaba el compañero Rosendo, pues hace apenas año y medio que estamos funcionando. Y la verdad, pues sí, hemos tenido bastante aceptación y muchas personas que en Melilla tenían el criterio de la política que nosotros tenemos, pues la verdad no se veían reflejados a la hora de ir a las urnas y se abstenían. Quizá ahora esas personas sí han tenido la ocasión de poder votar por primera vez estando en Melilla, o desde hace muchos años por primera vez. En cuanto a la alta abstención, Pepi Bueno se refería a ella como un hecho lamentable dentro de la vida política activa. Sí se conoce que ha habido un alto grado de abstención al voto. Yo no sé si acaso ha alcanzado el 20% del total de la población. A las seis no había alcanzado todavía. Es lamentable, lo sentimos mucho desde esta situación de la vida política activa, que no haya habido participación. Sobre todo Izquierda Unida lo lamenta mucho, pues bueno, el proyecto de Izquierda Unida es una colaboración de todos, para todos y por todos. Entonces, no vamos a gobernar solos nunca. Necesitamos al pueblo que nos apoye y el pueblo que participe. Gracias. 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 Gracias.